Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Preguntas que nos realizan siempre también es, ¿por qué nuestro artículo publicado no aparece en Google Scholar o Google Académico cuando se hacen múltiples? Bueno, para esto, nuestro artículo debe cumplir algunas condiciones. Primero, accesibilidad. Nuestro artículo debe estar publicado o en un sitio académico o en una revista científica. Si está en una web personal, en la prensa o está en alguna página académica que tenga enlaces rotos o errores, los motores de Google lo eliminan. La otra norma que debe cumplir es la transparencia. Es decir, no puede contener publicidad dentro del artículo. En el sitio donde está publicado el artículo no puede haber publicidad. Y el texto completo y el resumen debe estar disponible para los usuarios en la modalidad de acceso abierto. Que sea gratuita, que los usuarios puedan descargar y utilizar el artículo para hacer citas en sus trabajos. Otra de las normas a cumplir es la disponibilidad. El artículo debe estar en formato PDF y no puede exceder los 5 megas de tamaño. No puede contener información bibliográfica incompleta. Todas las referencias bibliográficas deben referenciar a todas las citas que aparecen en el artículo. Y si el artículo está publicado en varios sitios, con algunas versiones en varios sitios, también Google Académico lo elimina. Otra característica es la temática. Algunas temáticas no han logrado una cobertura internacional suficiente y entonces Google Académico no lo tiene en cuenta. Por último, la publicación. Puede tardar semanas o meses en que Google Académico, después que usted publique su artículo, lo tenga en cuenta. Recuerde que eso funciona con métodos de indexación que hasta que no lo encuentren, no va a tenerlo en cuenta. Gracias. 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 Gracias.